Hoy de mañana arrancamos temprano en Gregorio Aznares, con la alcaldesa de Gregorio Aznares, con Patricia. Después estuvimos en Pan de Azúcar, con el alcalde de Pan de Azúcar y ahora en San Carlos para bichar, para que el gerente vea de primera mano cuál es la propuesta de la Intendencia para recuperar todo este espacio que está abandonado, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es que esto termine siendo un parque de uso público que une la ciudad con espacios deportivos, espacios de recreo, de paseo y una bicicenda para caminata, para bicicleta, que une la ciudad. Eliminemos el terraplén ese que divide la ciudad al medio, prolijemos la jardinería y San Carlos pueda tener un parque de calidad que jerarquice la ciudad. Es una obra muy ambiciosa, pero vale la pena porque San Carlos es una gran ciudad y vale la pena que la gente viva en mejores condiciones. Todo el crecimiento de San Carlos se está haciendo hacia el norte, ¿no es cierto? Del otro lado de la vía y ahí hay nuevas cooperativas de vivienda, hay más viviendas, hay nuevos fraccionamientos. Entonces, integrar la vía como parque en esto es mejor que tenerla como un basural como está el día de hoy y donde sirve para esconder las bicicletas robadas, tiran papeles, basura, etcétera. Esto merece ser un parque para uso público. Acá acordamos con el alcalde y con el gerente de AFE definir el proyecto final. San Carlos acá hay que, ya hay algo bastante adelantado, pero hay que hacer el proyecto final de todo lo que tiene que ver la relación de la intendencia con AFE en San Carlos. Y ahí están las varias propuestas, ¿no? Es decir, la recuperación para un proyecto cultural en la estación, áreas deportivas, áreas de expansión. Después hay un tema de regularización de la gente que está en el asentamiento Altí. Y el parque y la inversión de paseo que se va a hacer llegando hasta el Puente Negro, que creemos que es una cosa muy linda que tenemos ahí, abandonada y que hay que darle un sentido, ¿no es cierto? Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.